Disputado en el totalmente rediseñado trazado de Hockenheim, el Gran Premio de Alemania 2003 tuvo a los dos pilotos de Williams monopolizando la grilla de partida, con Juan Pablo Montoya en la pole position y Ralf Schumacher a su costado, mientras que en las dos filas subsiguientes teníamos a Marichelo tercero, Trulli cuarto, Raikkonen quinto y apenas en el sexto camillero, Michael Schumacher. No obstante, al apagarse los semáforos y bien Montoya largó de manera impecable, Ralf se rezagó un poco al igual que Marichelo, mientras que Raikkonen realizó una alargada excelente, por lo tanto buscó superar a Rubinho por la parte externa de la pista, al tiempo que en el otro costado Ralf Schumacher trataba de impedir que tanto el piloto de Ferrari como el de McLaren lo pasaran, por lo tanto encerró a Marichelo quien sin tener a donde ir, puesto que a su izquierda tenía a Raikkonen, los tres autos se engancharon, llevando la peor parte del finlandés quien terminó estrellado contra los muros de contención. De igual manera, aunque con daños menores, Barichelo y Ralf quedaron fuera, y la misma suerte fue para Ralf Irman, Heinz Frenzing y Justin Wilson, el nuevo recluta en Jaguar en vez de Antonio Pizonia, quienes frente a lo que sucedía delante de ellos, también se toparon entre sí. Ante este accidente, el director de la prueba no suspendió la competencia, sino que simplemente la neutralizó con la presencia del auto insignia mientras se recogía los autos averiados y se limpiaba la pista. Posteriormente, Ralf Schumacher fue considerado por los comisarios deportivos como el causante de todo este embrollo, por lo que fue sancionado con la pérdida de 10 posiciones en la grilla de partida para el siguiente gran premio a correrse en Hungría. Con seis autos menos, tres de ellos protagonistas y hasta antes de esta carrera con opciones de pelear por el título, cuatro vueltas después del gran premio se reinició con Montoya liderando el pelotón, seguido a continuación por los dos Renault de Trulli y Alonso respectivamente, Humacher cuarto, Weber quinto, Kultar sexto, Panil séptimo y Damata en octava posición. Desde el reinicio, Montoya demostró que era el piloto más veloz sobre la pista, marcando el mejor registro en el cronómetro vuelta tras vuelta, y por consiguiente alejándose rápidamente de sus inmediatos perseguidores, en donde Schumacher parecía no tener arrestos para superar a los dos pilotos de Renault. Esto a diferencia de David Kultar, que en cambio no tardó en poner su McLaren por delante del Jaguar de Weber para hacerse el quinto puesto. Hacidas en la décimo quinta vuelta de las 67 pactadas, Yarno Trulli inició la primera visita por los dos stands para reabastecimiento, seguido inmediatamente por los demás pilotos en lo que parecía sería una estrategia de tres paradas para todos. De vuelta a la pista, entre los punteros las ubicaciones se mantuvieron inalterables, con Montoya al frente 12 segundos ya por delante de Trulli segundo. Sin embargo, Trulli no estaba solo, ya que pisándole los talones tenía su co-equipero Alonso, y un poquito más atrás Schumacher, aunque sin poder acercarse mucho, no los perdía de vista. Tampoco muy lejos de atrás, Kultar se mantenía en quinto lugar y realmente manejando al límite, en su afán de alcanzar al crío conformado por los dos Renault y la Ferrari del campeón mundial. Y el nuevo había ascendido al sexto puesto, pero tras una gran maniobra en plena frenada, Cristiano de Amata le arrebató dicha posición. Josh Verstappen, por su parte, se fue por la vía del retiro cuando Cuminati lo abandonó. Vueltas más tarde, Fernando Alonso se equivocó al abordar la curva de ingreso al estadio y temporalmente se despistó, situación aprovechada de inmediato por Schumacher para arrebatarle el cuarto puesto al piloto español, justo en el momento en que Viner y Heifel iniciaban el segundo desfile por los PID en busca de combustible y llantas nuevas. No obstante, si bien los dos pilotos de Toyota y Montoya realizaron una parada corta que anunciaba que para ellos habría una tercera detención, en el caso de Renault y de Ferrari la cosa fue distinta. De hecho, Troll y Schumacher ingresaron en la misma vuelta, pero realizando un tanqueo que superó en ambos casos los 10 segundos, era evidente que estos dos no pararían más y lo propio hicieron Alonso y Kulta, para quienes su detención también fue prolongada. Así entonces, Montoya continuaba como líder dominando a todos sus rivales, gracias a un Williams tremendamente eficiente en pista alemana. Como vimos cuando ambos se detuvieron en boxes en el mismo giro, Trolly regresó a la pista siempre segundo por delante de Schumacher, pero ahora el cuarto ya no era Alonso, sino Kulta, quien precisamente el PID superó al español, y no solo eso, sino que ahora David estaba cada vez más cerca de la Ferrari número uno. Como prefaciado entrando al último cuarto de carrera, Montoya y Panis en el Toyota, a diferencia de la gran mayoría, entraron a PID por su tercer y último abastecimiento planificado, situación limitada por Damata en el segundo Toyota una vuelta después. Sin embargo, pese a su detención adicional frente a solo dos de sus inmediatos perseguidores, Montoya jamás vio amenazada su intocable primera posición, a diferencia de Trolly, quien agobiado por una fuerte gripe, empezaba a sentir los estragos de las altas temperaturas del verano europeo, con una tremenda deshidratación, lo cual evidentemente lo mermaba en su estado físico, para poder contener a Schumacher y Kulta cada vez más incisivos en sus ataques sobre el piloto italiano. Y lo que se veía venir no tardó en suceder, luego de trabajarlo psicológicamente durante algunas vueltas, finalmente Schumacher lanzó su ataque y tras abordarlo por la parte externa de la curva, pero no sin antes de tener que salirse de la pista, el alemán pasó a Trolly y se adornó del segundo puesto. Así lo seguido y en el mismo sitio, Kulta intentó la misma maniobra que Schumacher, pero inicialmente sin éxito. No obstante, metros más adelante, al abordar incorrectamente la banquina, Trolly salió muy desacomodado de una curva, con lo cual le dejó la puerta abierta al escocés, quien sin dubitaciones se hizo del tercer lugar. Todo parecía indicar que las posiciones ya estaban definidas, de no ser por un inesperado reventón de llanta en la Ferrari de Schumacher, a solo cuatro vueltas del final. Si bien el alemán pudo llegar a Pitz, cambiar el neumático y regresar a la competencia, los ocho puntos que le iban a conceder su segunda posición, se redujeron a solo siete tras caer al séptimo lugar. Gracias a este percance, Kulta heredó el segundo puesto, Trolly el tercero, con lo cual el italiano volvía a tener la posibilidad de acceder al podio, y Alonso el cuarto, dejando el quinto y sexto a los toyotas de Panis y Damata, el séptimo a Schumacher y el octavo al bar de Button, al tiempo que Weber, hasta ese momento noveno, en la última vuelta, sufría este accidente. Indudablemente una carrera llena de emociones de principio a fin, salvo la disputa por el primer puesto, ya que Juan Pablo Montoya y su Williams BMW, simplemente no tuvieron rivales, recibiendo la bandera a cuadros con más de un minuto de ventaja sobre el segundo. Vaya manera de aplastar a la competencia, y gracias al retiro de Raikkonen y Ralf Schumacher, y a los dos puntos sumados por Michael Schumacher, Juan Pablo ahora es segundo en el campeonato, y a solo seis unidades de Mijael, que cada vez ve más amenazada la posibilidad de obtener su sexto título mundial, en un campeonato que simplemente está que arde, con tres pilotos claramente opcionados a la corona.